¿Qué te hacía? 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 ¡Supirlo al aterráfico, platinista! ¡Dé la verdad, mi amigo! ¡No me hacía el mejor! ¡No me hacía el mejor! ¡No me hacía el mejor! ¡No me hacía el mejor de la historia! ¡Oh, Dios mío! ¡No me hacía el mejor! 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 ¡Ibry! ¡No me hacía el mejor! ¡Ibry! ¡Vamos! 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 Baja de cabeza, aprovecha, es velocidad ahí con el remate, entró justo, pero es lo que buscaba, bajando muy bien el balón, Joe Jaegin, muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Golazo! Buscó al equipo de Corea del Sur en el centro pasado, baja de cabeza, aprovecha, es velocidad ahí con el remate, entró justo, pero es lo que buscaba, bajando muy bien y te cae una como esas ahorita no platicas te pone nervioso comarquero y en el desbote de Seón y te cae una como esas ahorita no platicas te pone nervioso comarquero y en el desbote de Seón 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 ¡Gracias!